Música Gabriel, estamos probando la Mura 56 Cudi versión 2018. ¿Cómo es estéticamente? ¿Cómo lo definís? Y es el modelo más representativo de la marca por su eslor y volumen. Es un diseño nuevo que trajimos para meternos en el mercado con algo distinto, en una eslora chica, pero sobre todo muy cómodo y muy amplio en la parte del interior. Música El gran cambio de la versión 2018 radica en el interior, ¿es correcto? Sí, correcto. Hicimos un matrizado del piso con unos lugares para guardar objetos y un poquito más de altura, sobre todo de la versión anterior. ¿Cuáles son las dimensiones? La altura de prueba es de un metro sesenta, cuando vos estás piloteando la embarcación es de uno treinta, o sea, te permite ver perfectamente hacia adelante, o sea, por la forma semicurva con caída, digamos, en una altura promedio de unos setenta y cinco de las personas, le da ecuación ideal para la persona que está adentro sentada cómodamente y de afuera ves bien. Música ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie? El equipamiento, si vamos desde el interior hacia afuera, tenés baño con sistema eléctrico, luces de interior de cabina, después hacia afuera, un butacón con lugar para un anafe y una canilla para agua potable o agua para lavar las manos, tapecería integral de afuera y adentro, la toldilla con caño inoxidable, portacaña y escalera inoxidable. ¿Cuál sería el opcional o los opcionales que se le pueden poner al modelo? El opcional más relevante sería el cerramiento completo para dejar la embarcación fuera del agua y que no se meta a mugre, digamos, cuando está amarrada. Música ¿Cómo es constructivamente? ¿Cómo se hace la Mura 56? A partir de 2018 ninguna de las embarcaciones que hacemos nosotros tiene madera, o sea, decidimos cambiar por materiales, algunos son de afuera o importados y no ponemos madera en ninguna parte. Cambiamos los sistemas de laminado para lograr mejor resistencia, los cascos anteriores cuando tienen madera son endebles y esto te da la tranquilidad al cliente que puede tener una embarcación que le va a dar muchos años. Música ¿Cuál es el rango de potencia admisible? ¿Y qué es lo que la consideración de ustedes sería la potencia ideal? Lo hemos probado desde 60 HP hasta 235 HP, más o menos los kilómetros por hora, desde 50 hasta 85 kilómetros por hora en su potencia máxima. Música Rodrigo, la Mura 56 Cudi que estamos probando está equipada con un Honda 60 caballos. ¿Comenzás describiendo características de este motor? En este caso nos encontramos ante una embarcación de mayor porte, de la media recomendada para este motor, pero al contar con tecnología específica diseñada para lograr un mayor torque a bajas vueltas, entendemos que es una conjunción también ideal para salir a navegar, optimizando la relación de costo-beneficio en cualquier embarcación. Por ejemplo, podemos nombrar como una característica del 60, el sistema Blast, lo que hace de manera solidaria cuando vos asignas el acelerador es variar la curva de encendido y te entrega justamente este extra de par para obtener justamente mejor planeo en menor tiempo, con lo cual esta embarcación se aplicaría de manera perfecta. Música ¿Cómo es el consumo y el mantenimiento de un Honda 60? Bueno Horacio, el consumo, como estábamos hablando, es muy acotado, muy contenido, que es un punto no menor, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta siempre presente y tenemos un diferencial muy grande contra un dos tiempos respecto, en primera instancia, de la quema del aceite, ¿no? Básicamente ahí vas a tener que estar erogando mucha más plata para navegar el mismo tiempo y, consecuentemente, vas a contaminar muchísimo más, ¿no? Y respecto, básicamente, del mantenimiento recurrente que tiene el equipo, es muy sencillo como cualquier motor de cuatro tiempos, como puede ser un automóvil convencional, o sea, es un cambio, básicamente, de fluidos, aceite, el aceite, el aceite también es convencional, similar al de los autos, se cambia un filtro, un filtro de aire y, bueno, al ruedo nuevamente, ¿no? Música ¿Cómo es el periodo de asentamiento en estos motores? Bueno, el asentamiento nosotros recomendamos que dentro de las primeras 20 horas lo utilicen en un rango medio de vueltas y luego ya poder darle libertad, digamos, al ejercicio de la navegación no hay ninguna contemplación eventual a tener en cuenta más que las lógicas de cada sistema de navegación, ¿no? Río, lago, etc. Gabriel, para terminar, si tuvieras que describir dos o tres virtudes puntuales y específicas del modelo, ¿cuáles serían? Es una embarcación cómoda, práctica, dentro de todo chica, fácil de guardar, para la familia y para los precios que hay en el mercado de similares, es un muy buen precio y anda con motores de poca potencia. Gracias por permitirnos probar este modelo, Gabriel, y te hago entrega, como es costumbre en esloras, de las gafas de Unión Pacific. Muchas gracias, lo estaremos usando el resto de la tarde. Enseguida estamos con los comentarios finales, no se vayan. Aprobada la Amura 56 Cudi versión 2018, paso al comentario final y comienzo enumerando algunas de las características generales de este modelo. Tiene una eslora de 5,60 metros, manga de 2,12 metros, puntal de 90 centímetros, calado del casco 30 centímetros. El rango de potencia admisible, siempre en fuera de borda, va desde los 60 a los 235 HP. Combustible, dos tanques de 45 litros, que pueden ser fijos o también tanques portables. La habilitación es para 8 personas. El modelo tiene un eficiente y ya probado fondo que la marca comparte con los modelos Open y Pescador. Tiene características similares a las de un tracker con una V moderada en proa y a otros detalles de diseño que hacen al buen desempeño de este fondo. Tiene una rápida salida a planeo, suave corte de ola y gira de modo eficiente. El franco bordo, de buenas dimensiones, con la altura de cubierta de proa a 1,60 metros, aseguran una navegación seca al tiempo que transmiten una buena sensación de seguridad. Las comodidades están distribuidas entre un cockpit con buena habitabilidad y la cabina que tiene buena altura, luminosidad e inodoro con descarga directa. El puesto de mando es cómodo y con buena visibilidad para el timonel. La motorización de la Amura 56 Cudi siempre es fuera de borda con un tope de potencia de 235 HP. Veamos este caso. Esta unidad tiene instalado el mínimo de potencia. Un Honda 4 tiempos, modelo BF60, con 998 centímetros cúbicos, 60 caballos y un peso en vacío de 108 kilos. Esta potencia impulsa de modo increíble a la Amura 56. Como verán, sale a planeo de modo eficiente, tiene una buena actitud de navegación y el GPS reveló los datos que les voy a decir y que son más que interesantes. A 4.200 vueltas, potencia de crucero, 21 nudos promedio. A 6.000 vueltas, régimen final, 27 nudos totales. Consumo informado, 8 litros hora. Dueña de una personalidad propia, la Amura 56 Cudi, se presenta al mercado local como una embarcación con muchas virtudes y con una muy buena relación precio-producto.